Hola, ¿qué tal? Les saluda Roberto Niembro y le doy la más cordial bienvenida a su programa Tus Derechos, un espacio destinado a la difusión y reflexión de la cultura de los derechos humanos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de relevancia social que es el discurso de odio y cómo está prohibido por nuestro régimen constitucional e internacional. Para ello tenemos a una experta y dos expertos en el tema. Y en primer lugar presento a María Valdés, quien es secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la Coordinación General de Asesores de la Presidencia. Bienvenida. Gracias, Roberto. En segundo lugar presento a Leopoldo Maldonado, quien es subdirector regional de Artículo 19. Muchas gracias, Roberto. Bienvenido. Y Jorge Calderón Gamboa, también secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la ponencia de la ministra Piña Hernández. Muchas gracias. Un honor estar aquí. Gracias. Bienvenido, Jorge. Bueno, pues, si Leopoldo nos puedes dar una introducción al tema, ¿qué es el discurso de odio? ¿Hay una definición de lo que es discurso de odio, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional? ¿Y cuál es la preocupación de este tema? Bueno, el discurso de odio es un concepto muy complejo, Roberto, y creo que en eso vamos a abundar más adelante a propósito de la sentencia. Pero sí es un concepto muy complejo que se configura a partir de una restricción o se conceptualiza como una restricción al ejercicio de un derecho que es vital en democracia, que es la libertad de expresión. Está como una prohibición expresa el discurso de odio en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual dice, sí, la libertad de expresión, pero es un derecho relativo, es un derecho que admite limitaciones y restricciones, entre ellas discursos que hagan apología de la guerra, del odio nacional, del odio religioso, y que inciten a la violencia. Ha sido un concepto muy maleable con el paso del tiempo. Hay que encontrarlo en su contexto, cuando fue construido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el propio Pacto de San José, en la Convención Americana, en un contexto en donde efectivamente veníamos de la segunda posguerra, en donde había una polarización muy fuerte entre dos campos ideológicos políticos, el soviético y el estadounidense o capitalista, y en donde viene este choque de visiones. Y entonces, venimos de, se viene en esa época, en el 48, con la Declaración Universal, pues de una época que ha marcado, o de un suceso que ha marcado la historia de la humanidad, que es el Holocausto, y es en ese contexto que se comienza a configurar. Después vienen los 60, los 70, las luchas anticoloniales, los genocidios en estos contextos, los genocidios, por ejemplo, en Guatemala. Y entonces, un poco conlleva este concepto maleable ubicarlo en sus contextos determinados, en contextos históricos determinados. El discurso de odio es extremo. Habla de una animadversión extrema en contra de un grupo, de una persona, por como piensa o por como es. Y entonces, evidentemente, esto en democracia es problemático, porque choca con la conceptualización de una protección que tiene la libertad de expresión a vinicio, o la presunción de legalidad que tiene todo discurso, y es ahí donde empezamos a hacer una ponderación, y empezamos a hacer una valoración más precisa, de acuerdo a cada contexto y a cada circunstancia. María, quisieras ahondar, ya nos mencionó Leopoldo, los orígenes, pero ahondar, ¿por qué es importante el contexto del holocausto? ¿Qué implica para el discurso de odio en general? Pero además, ¿por qué es importante discutirlo como una categoría, como una limitación a la libertad de expresión? Bueno, el discurso de odio se vio en la Segunda Guerra Mundial, porque por la construcción que hizo el nazismo, crearon una ideología de odio, de animadversión a grupos judíos, y esto justificó su exterminio. Después, en el holocausto de Ruanda, justificó que en tres meses se matara a un millón de personas. El conflicto en los Balcanes llevó a que se generara una idea de una Croacia que había sido destruida, y a legitimar la creación de un gran Estado que se veía amenazado por otros grupos étnicos, y entonces justificó en su momento que se tuviera que exterminar a estos grupos étnicos o que tuvieran que ser desplazados, e incluso borrar su memoria histórica, destruyendo todo rastro de su existencia en el territorio. Entonces, creo que el discurso de odio ha llevado históricamente a actos de violencia extrema, a genocidios, y parece muy inocente en sus inicios como un ejercicio de la libertad de expresión, de una determinada postura política, pero en la medida en la que justifica un miedo hacia un grupo, o un odio hacia este grupo, pues lleva a materializarse en actos concretos que deben evitarse. Claro, o sea, nos lleva o trata de justificar, legitimar, tal vez en la esfera pública, violencia, en algunos casos discriminación, hostilidad hacia ciertos grupos. Y creo que aquí se has puesto sobre la mesa el tema del contexto. Y Jorge, no sé si puedes ahondar, ¿no? ¿Por qué es tan importante el contexto social para entender cuándo estamos ante un discurso de odio? Sí, Roberto. Previamente, solamente referir que, como bien ya lo mencionaba Leopoldo, todos los derechos humanos están sometidos a restricciones. Ninguno de ellos es absoluto. Y estas restricciones se dan cuando afectan posiblemente a otros derechos humanos. Y es el caso de la libertad de expresión. El cual puede también, como sería el caso del discurso de odio, estar afectando el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que son categorías sospechosas que inclusive están protegidas por el derecho internacional en el estatus de normas de just cogens o normas imperativas, las cuales se deben de proteger. Entonces, la restricción a ese tipo de discursos, como lo mencionaba Leopoldo, si bien están expresas en muchos pactos, no siempre solamente, o sea, estos son los casos que menciona María, son los casos más paradigmáticos, más emblemáticos de a lo que un discurso de odio puede llegar. Pero hay otros desarrollos que se han hecho sobre discursos de odio que quizás no necesariamente llegan a ese nivel de exterminio, de violencia, los cuales también se tienen que valorar si se les debe permitir, si se les debe tolerar, si se les debe prohibir. Este es un debate que vamos a estar viendo. Entonces, el contexto, que era la pregunta que me hacías, de lo que pueda suceder frente a algo que se pueda denominar discurso de odio, va a ser crucial y va a ser lo que puede diferenciar, que sea un discurso quizás discriminatorio, vejatorio, o termine siendo catalogado como un discurso de odio, o inclusive un discurso de odio que incita a la violencia, o, bueno, todas estas terminologías, una apología del odio, etc. Entonces, el contexto termina siendo crucial para la definición de frente a qué tipo de discurso nos encontramos y, por lo tanto, qué medida puede ser aplicada para restringirlo o no y en qué gradualidad. Claro. Leopoldo, ¿qué obligaciones tienen los estados, conforme a estándares internacionales, en relación con el discurso de odio? Mira, ha habido una discusión muy amplia, sobre todo justo a partir de la segunda mitad del siglo XX y todavía hasta nuestros días, obviamente, sobre qué hacer con el discurso de odio. La pregunta de fondo es qué hacer con los intolerantes en democracia. Esa es la parte compleja de esta discusión que lleva una cuestión también de ética pública y que tiene que ver también con las medidas que debe tomar el Estado, si son punitivas, si son preventivas, si son positivas, si son negativas. Es decir, lo que se ha ido construyendo, incluso el propio Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, que se encarga de velar por el pacto que lleva el mismo nombre, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, en un principio era muy radical en el sentido de decir hay que castigarlo, hay que penalizarlo, hay que sujetarlo al proceso penal y a una sanción penal. Eso en su Recomendación General número 15. Después pasan los años y en la Recomendación General 35 habla de que esto no es un juego de suma cero, sobre todo sobre el discurso discriminatorio, como ya decía Jorge. O sea, ¿cómo hacemos para que el Estado no termine inhibiendo discursos que son legítimos, no termine inhibiendo una conversación pública en donde, aquí cabe la primera pregunta, preferimos que estos intolerantes estén escondidos, agazapados, fraguando cualquier acto de violencia, o preferimos que se exhiban? Segunda pregunta, ¿los queremos convertir en mártires de la censura o queremos justo exhibirlos y construir una contranarrativa? Entonces, a partir de eso, a partir de esta Recomendación General y del Plan de Acción de Rabat, que es un instrumento de derecho suave, por así decirlo, pero que al final va abonando a la discusión, se establece una serie de parámetros y de medidas adecuadas, de sensibilización, de campañas, justo para prevenir la discriminación. El Estado mexicano, por ejemplo, tiene un fuerte reto frente a la discriminación estructural que padece el país, contra las mujeres, contra los pueblos indígenas, contra una multiplicidad de sujetos que históricamente han sido marginados y discriminados. Y lo que vemos a veces que es la salida más fácil es la punición, castigar, en lugar de cambiar las condiciones estructurales y en lugar de debatir con estos intolerantes. Entonces, a veces es la salida más fácil, es lo que hemos visto. El caso, por ejemplo, no llega a discurso de odio, pero de Nicolás Alvarado en una columna de Milenio en donde decía, hacía discurso medio homófobo, clasista, sobre Juan Gabriel y entonces le imponen una medida cautelar para que deje de hablar de Juan Gabriel. Entonces, ese tipo de cosas lo único que genera es que estas personas, bueno, no fue el caso de Nicolás Alvarado, pero que otras personas puedan considerarse mártires de la censura, como los Le Pen, que son un partido de ultraderecha fascista en Francia. Jean-Marie Le Pen, el fundador de este partido del Frente Nacional en Francia, estuvo en la cárcel por discursos de odio y entonces eso les da mayor legitimidad frente a sus seguidores y eso puede resultar contraproducente a la larga. Entonces, no hay una receta, pero yo creo que sí debe de buscarse la prevención, la sensibilización, las contras narrativas y la exhibición pública mediante la conversación pública de estas personas que están incitando, que están hostigando al odio hacia ciertos sectores sociales. Creo que María Leopoldo está poniendo sobre la mesa ya las distintas posibilidades que existen para contrarrestar el discurso de odio. O sea, sabemos que existen, digamos, dos modelos, el europeo y el norteamericano, ¿no? ¿De qué formas contrarrestas de manera más efectiva ese discurso de odio? Esas formas de contrarrestar, ¿cuáles podríamos decir que son las, digo, en términos muy generales, ¿cuáles serían esas dos opciones que tenemos para contrarrestarlo? Pues, creo que Leopoldo ya habló de contrarrestar este discurso. O sea, si hay un discurso que dice que busca criminalizar a los inmigrantes, buscar crear otra narrativa. O sea, ofrecerle a la audiencia una narrativa que presente a los inmigrantes de otra forma. Y esto lo ha hecho el Estado mexicano. Me parece que podría ser una de las salidas más viables, pero también hay muchos casos de responsabilidades ulteriores que buscan que no haya una censura previa a la libertad de expresión, pero sí hacer responsables a las personas que emiten un discurso de odio de las consecuencias, al no catalogar el discurso de odio como un discurso protegido dentro de la libertad de expresión. O sea, que podríamos tal vez pensar que hay una posibilidad de contrarrestémoslo con más discurso, con más libertad de expresión, ¿no? Y tal vez la otra es sancionando, ¿no? Sí, en las técnicas para contrarrestarlo pues son medidas educativas, medidas culturales, medidas políticas expresas y focalizadas a generar un contradiscurso. Jorge, quisieras también ahondar en este tema. Sí, digamos que yo diría que las aproximaciones a las que hacías referencia de la aproximación europea, la aproximación norteamericana, pues hace ver una norteamericana con una mayor tolerancia a lo que es la libertad de expresión y solo y cuando ya esto esté en el límite de generar, digamos, violencia o el tema de la finalidad, se pueda restringir, mientras que en el sistema europeo se tiene pues una gradualidad para ir viendo cuándo ameritaría poderse restringir o no, pero dándole peso también a estos otros derechos de la igualdad. Entonces, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene dos aproximaciones. Cuando algunos de los discursos de odio son totalmente, que vulneran en su totalidad otros derechos humanos, inclusive los desecha por abuso del derecho, mientras que cuando el discurso de odio está en el escenario de no haber vulnerado totalmente otros derechos, puede acudir a una ponderación de ellos. Y en esa ponderación es donde se puede ir viendo cuáles son estas medidas graduales que no tienen que ser necesariamente solo educación o sanción, sino que podemos ver un abanico de posibilidades desde apercibimientos, tolerancia, hasta sanciones administrativas, sanciones penales, etcétera. Pero todo va a depender de, como decíamos, el tipo de discurso, el contexto y también cuál es la audiencia que está siendo afectada. Leopoldo, nos hablabas de los intolerantes, ¿no? ¿Qué hacemos con los intolerantes en una democracia? Danos unos ejemplos antes de irnos al primer corte de cuáles serían casos muy específicos para que nos están viendo entiendan más concretamente de qué estamos hablando. Mira, por ejemplo, estuvo un caso muy sonado el del cantante de música popular Gerardo Ortiz, que tenía un video misógino, evidentemente, que en donde su pareja le ponía el cuerno, así de fácil, la mete en una cajuela y quema el coche. Y entonces, en Jalisco, la fiscalía, que además tenía una presión social enorme por el alza al doble de los feminicidios respecto al año anterior, decide procesarlo por apología del feminicidio. Entonces, es cuando vemos este tipo de cosas de demagogia punitiva, ¿no? O sea, porque decimos, ¿cuántos feminicidios resolvió la fiscalía de Jalisco, realmente? Pero, se va al problema, digamos, como dice el viejo proverbio oriental, o sea, está viendo el dedo que señala la luna, pero no la luna, ¿no? Entonces, se va al, un síntoma del problema, efectivamente, pudo haber sido sujeto de responsabilidad desde varias perspectivas, siendo la pena la más extrema, ¿no? O sea, para discursos todavía más extremos o que tengan consecuencias más extremas, pero en este tipo de casos es cuando vemos estas reacciones demagógicas por parte del Estado, ¿no? La otra que comentábamos de Nicolás Alvarado, que era un discurso más discriminatorio, no tanto entra en la categoría de discurso de odio, bueno, podría considerarse discurso discriminatorio, ahí tendríamos que analizarlo a profundidad, y el caso de los periodistas poblanos de discurso homófobo, que incluso en la ponencia del ministro Saldívar fue donde se proyectó, ¿no? Donde nosotros teníamos serias dudas de si era o no discurso homófobo cuando incluso entre ellos se estaban ofendiendo mediante el lenguaje homófobo, ¿no? Entonces, ¿cuál era la consecuencia ahí? ¿no? O sea, había ciertas dudas, pero es evidente que estamos entrando al tema, y nuestro Tribunal Constitucional lo está haciendo de manera responsable, analizando a partir del derecho internacional, del derecho comparado, ¿podremos o no estar de acuerdo? Pero es bueno entrar al tema, sobre todo en un contexto como el mexicano y el mundial de tanta polarización. Entonces, yo creo que más vale empezar a tratarlo, pero desde nuestra perspectiva, lo que hay que tener en cuenta es que no se puede abaratar, por decirlo de alguna manera, lo que se considera discurso de odio. No podemos meter en esa canasta cualquier discurso que pueda ser o chocante, perturbador, vejatorio, incluso discriminatorio que es distinto al discurso de odio y justo también para medir las consecuencias en términos de prevención o más bien para tomar medidas preventivas o medir las consecuencias en términos de responsabilidades ulteriores. Muy bien, creo que con esa idea nos podemos quedar, tenemos que ir a un primer corte y regresamos. Ya regresamos a su programa Tus Derechos, estamos platicando sobre el discurso de odio como una limitación a la libertad de expresión y de esa medida quiero retomar el tema con María que nos explique porque ya se ha mencionado pero creo que vale la pena ahondar cuál es la importancia de la libertad de expresión y de la protección de la libertad de expresión en una democracia. La libertad de expresión es la piedra angular de una democracia. Permite el libre debate de las ideas, la crítica al gobierno, el cuestionamiento a funcionarios públicos y protege no sólo aquellos discursos que consideramos valiosos sino también aquellos que pueden ofender aquellos discursos que pudieran no manifestarse en las formas más amables y en especial los discursos que no consideran que pudieran ser insultantes o que pudieran ser no deseados tienen especial protección porque son estos los discursos que en la esfera política permiten el debate permiten cuestionar y permiten a la sociedad ser parte del gobierno. Entonces cuando hablamos de discurso de odio y lo definimos como una limitación al ejercicio de la libertad de expresión nos estamos jugando todo. Y Jorge se ha mencionado la distinción entre discurso discriminatorio y discurso de odio sé que es una frontera no necesariamente fácil de marcar pero ¿cuál podría ser el criterio para distinguirlo? Así es digamos que no habría una definición que pueda distinguir entre un otro sino que me parece que es algo que se debe presentar muy al caso concreto pero primero que nada podríamos identificar al discurso discriminatorio como a lo mejor un discurso basado en estereotipos un discurso que manifiesta una opinión que separa que divide que que discrimina a un grupo de personas pero ¿cuándo se podría convertir en un discurso de odio? pues cuando ya también la intención de este discurso tiene una finalidad como quizás aún mayor que por ejemplo el puro estereotipo entonces esta finalidad transita en poder afectar un grupo determinado de personas muchas veces históricamente discriminados otra característica puede ser cuando pues este va contra un grupo de lo que se llaman categorías sospechosas que se encuentran en la mayoría de los artículos primero tanto de nuestra constitución como internacional ya sea por razones de sexo este orientación bueno orientación sexual raza etcétera que esto ese discurso pueda trascender hacia esa frontera y obviamente que tenga pues una una mayor entidad o identidad vejatoria hacia ese grupo ya será muy como decíamos al contexto al caso concreto donde vamos a poder estar identificándolo y como decíamos de acuerdo a los pactos internacionales la convención interamericana el discurso que se llama prohibido de odio es el que incita a la violencia no quiere decir necesariamente que solo existe discurso de odio cuando incita a la violencia o como lo dice el pacto del artículo 20 a la discriminación pero ese es el que está prohibido como decía María otros discursos de odio no están protegidos como tampoco se ha dicho aquí en México por la Suprema Corte el discurso discriminatorio entonces no quiere decir que el no no estar protegido necesariamente conlleve a lo que habíamos hablado en el segmento anterior de sanciones sino a la gradualidad también que ya sigo referido Leopoldo habías hablado de la forma de contrarrestar el discurso de odio una de esas posibilidades podría ser el derecho penal cuál es tu opinión sobre el uso del derecho penal digo ya has adelantado algo pero si quisieras ahondar para contrarrestar el discurso de odio fíjate que siempre el derecho penal en temas de libertad de expresión o de abuso de la libertad de expresión es peligroso como ya lo ha dicho la corte interamericana en una lógica de un estado democrático y constitucional de derecho lo que tiene que aplicar es el derecho la lógica del derecho penal mínimo es decir el derecho como última ratio el derecho como la última medida que tome el estado frente a ciertas conductas consideradas antisociales y en este caso con la libertad de expresión no se lleva muy bien porque tenemos por ejemplo delitos contra el honor otro tipo de delitos que incluso hayan sido materia de varias acciones de inconstitucionalidad en la corte como el halconeo pero me parece que ahí hay que tener mucho cuidado porque en un momento dado sobre la gran mayoría de los discursos puede tener un efecto inhibitorio el hecho de que se pueda utilizar el derecho penal en el caso del discurso de odio bajo supuestos y en circunstancias muy extremas es cuando se permite o se permitiría o sería legítimo que se aplicara el derecho penal en estos casos extremos que ya hablaba María por supuesto incluso hay personas en el tribunal ad hoc para Ruanda que fue un tribunal internacional pues varias personas fueron sentenciadas fueron castigadas precisamente por el discurso de odio que difundieron y a partir del cual se cometieron estas terribles masacres genocidio hay que decirlo con todas sus letras un genocidio y entonces en este sentido es que el derecho penal hay que ponerlo como la última razón del estado en muchas conductas pero sobre todo en temas de libertad de expresión y es importante aquí que justo como decía Jorge hay una gradualidad puede haber responsabilidades ulteriores en casos específicos en casos concretos pero va desde una medida de tolerancia del estado medidas alternativas como puede ser incluso en un caso particular el derecho de réplica hasta sanciones civiles sanciones administrativas y ya llegamos a un extremo en donde ya hay una incitación por ejemplo al genocidio o conductas digamos ya relevantes en términos del derecho penal internacional o del derecho internacional humanitario donde el derecho penal de cierta manera podría jugar un papel importante esa es nuestra perspectiva así se ha estado discutiendo a nivel internacional con varios actores de diferentes sistemas de protección de derechos humanos a nivel regional y el sistema universal y es es un tema en construcción es complejo es complejo María hay un caso reciente de la suprema corte en el que se trata sobre el discurso de odio creo que es un buen ejemplo de cómo cómo se acerca la suprema corte a este tema si quieres empezar a introducir cuál era el caso cuáles eran los hechos ok una persona fue contratada por una empresa y aparentemente en su entrevista bueno tenía un tatuaje de una suástica atrás del oído entonces aparentemente en su entrevista nadie detectó esto en el en un trabajo social que le hicieron se escribió que tenía un tatuaje pero nadie prestó atención y en el primer día de trabajo al estar en un auditorio varios colaboradores de la empresa que eran judíos se dieron cuenta de que tenía este símbolo y se sintieron agredidos y ofendidos por la presencia de este símbolo en el auditorio en un espacio laboral entonces algunos directivos de la empresa abordaron a la persona y le pidieron que tapara el símbolo o a lo cual él se negó entonces posteriormente pues o sea lo despidieron y él demandó a la empresa por daño moral ahora las personas que eran parte de la empresa había tal vez una razón particular por la que ellos se sentían ofendidos que tuviera este tatuaje que era una suástica todos se identificaban como parte de una comunidad judía entonces había una en el contexto era muy particular el significado tal vez que mandaba el tatuaje y Jorge quisieras andar en esta parte de los hechos de cómo es el caso si bueno finalmente esta persona acepta un finiquito o sea no termina siendo un problema laboral sino que una vez que concluye y recibe su finiquito acude como decía María a la vía civil para demandar este daño moral también cabe señalar que inclusive pues cambia ese tatuaje después existe un peritaje donde se puede identificar que pues había sido modificado y que el tatuaje original era la suástica y esto ocurre por diferentes instancias en el que la primera instancia le da la razón a la persona si se condena a la empresa a pagar una indemnización por discriminación por portar un tatuaje en la segunda instancia se le da la razón a la empresa y el colegiado termina dándole la razón nuevamente a la persona del tatuaje que se había sentido discriminado entonces esto lleva a que la corte suprema tenga que decidir sobre si existe en realidad una discriminación por esta persona o no y la sentencia pues da pie a hacer una valoración respecto de la aportación de tatuajes como también los límites a la libertad de expresión si esto era o no era un tatuaje y si en las relaciones entre particulares también se tienen que proteger los derechos humanos y en este caso si la empresa o no hizo lo correcto o tendría que ser responsable claro y digo antes de ahondar en el tema pero cuál es la conclusión a la que llega la corte la corte llega a la conclusión de que bueno tres puntos fundamentales uno que los tatuajes están protegidos por a nivel tanto constitucional como internacional porque son parte del libre desarrollo de la personalidad entonces no se puede discriminar a alguien por tener un tatuaje y tampoco esto en el ámbito laboral eso es muy importante decirlo dos se entiende que el discurso que ese tatuaje en ese contexto sí representaba un discurso de odio y por lo tanto esa protección a los tatuajes pues a esa libertad de expresión libre desarrollo de la personalidad pues puede ser restringida y por lo tanto se dice que lo que hizo la empresa en esa obligación de proteger también la igualdad y la no discriminación de sus empleados fue una medida razonable para con ellos por lo tanto se niega digamos el amparo al quejoso inicial y se se quita la sanción que tenía la empresa o sea que estuvo justificado digamos el depido o terminar la relación laboral Leopoldo ¿cuál es tu opinión sobre esta aproximación? digo ya tenemos un primer panorama general pero podemos poner a discusión ¿no? el tema ¿cómo me ven? me están viendo ya hay bandos ya estamos así en bandos no primero que nada decir que evidentemente el decir o sea si esto es discurso de odio no no implica admitir o aceptar este tipo de expresiones que per se o lo que simboliza la suástica per se o sea teníamos una discusión la otra vez en la universidad iberoamericana y esto no se trata de si apoyas o no la suástica nazi sino más bien si esto es discurso de odio o no y entonces desde nuestra perspectiva por las condiciones y las circunstancias del propio caso es muy difícil catalogarlo así en un ámbito privado anacotado como el laboral me queda más la duda si puede llegar a ser discurso discriminatorio tengo ahí también ciertas dudas en relación a los efectos posibles o inminentes que pueda tener ese discurso que discrimina o que hace una distinción con base en categorías sospechosas pero el discurso de odio en el ámbito privado nos deja ciertas dudas o sea hablábamos abiertamente con Jorge y era si no más bien el hecho de que no sea porque la sentencia dice si el hecho de que no sea un discurso de relevancia pública porque no es interés público y no es en el ámbito público acota un poco más la libertad de expresión nosotros partimos de la premisa contraria que más bien al no ser público está difícil catalogarlo como discurso de odio eso por un lado por otro lado las responsabilidades o las facultades que se da a particulares frente a estas conductas esa es la parte que hay que analizar a detalle en este caso pues el demandante o el accionante del litigio por reparación del daño por daño moral pues fue el portador de la suástica no había tanto problema fue una acción civil no era una acción un tema laboral entonces digamos que pone un poco más las condiciones para otro tipo de resolución pero que va a pasar o sea como pueden los privados entrar en esta esfera de derechos de otros privados y sobre todo privados que tienen cierta ascendencia en la relación en este caso el patrón versus el trabajador cómo pueden o no restringir estos derechos y hasta dónde entonces queda una pregunta abierta obviamente no llegamos a conclusiones apias sobre esto pero es bastante importante por esos dos elementos el precedente que se vaya estableciendo a partir de esta sentencia Así es María quisieras también hacer alguna reflexión digo nos contaste los hechos pero alguna reflexión sobre la sentencia breve y la retomemos cuando regresemos en el tercer bloque A mí me parece muy interesante cómo la sentencia construye que existió un discurso de odio por el hecho de que en un auditorio lleno de personas que se identifican como judíos una persona utilizara un símbolo reconocido en Occidente como caracterizador de un odio que está encaminado a la destrucción o eliminación de un grupo sí constituyó un discurso de odio Ok creo que es momento de hacer una pausa vamos a regresar en el tercer bloque con la reflexión sobre la sentencia y algunas otras preguntas sobre esta limitación a la libertad de expresión que es el discurso de odio ya regresamos Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos estamos hablando sobre el discurso de odio y nos quedamos discutiendo la sentencia de la Suprema Corte reciente sobre una prohibición de discurso de odio un ejemplo de discurso de odio y Jorge si quisieras ahondar en la sentencia en su lógica por qué te parece una sentencia correcta ya vimos que aquí Leopoldo también tiene sus objeciones que bueno es común en cualquier debate sobre derechos humanos pero si quisieras dar tu opinión muchas gracias pues bueno uno de los puntos que aquí se ha mencionado es cómo se puede considerar o no este caso del tatuaje de la suástica como un discurso de odio y solo referir que empezamos desde esta plática desde el principio del programa con pues qué encendíamos por discurso de odio y vimos que es un concepto en construcción y es un concepto muy casuístico y esto nos hace ver que por ejemplo no hay ninguna definición internacional o nacional que define el discurso de odio por lo tanto el tema de si el discurso solo se puede dar en el ámbito público por ejemplo pues no está sostenido por ningún instrumento internacional o nacional que así lo defina particularmente y lo que hace la sentencia pues es reconocer como bien lo decía María que ese símbolo del tatuaje desde la perspectiva occidental etcétera tiene esa connotación de el símbolo quizás más discriminatorio que ha existido en la historia reciente de la humanidad que decíamos que Hitler y lo dice la sentencia lo definía como el símbolo de la supremacía aria en su libro Mi lucha entonces es un símbolo que ni equivocamente tiene un mensaje de superioridad pero no solo de superioridad sino de aniquilación que provocó el genocidio y que a partir de justamente ese evento pues surgió los derechos humanos como hoy en día los conocemos y los analizamos entonces ese como un primer punto dos la sentencia sí trata de distinguir el ámbito público y el privado porque este caso no sería lo mismo si esta persona con la suástica va caminando por la calle no se podría exigir sería un tratamiento distinto aquí es muy relevante que en los hechos del caso pues es un trabajador que era el jefe de facturación de la empresa que iba a estar en constante trato con otras personas que se identificaban con judíos y que se sentían discriminados entonces recordemos y esto es muy importante que aquí no es la empresa o nadie que sanciona al trabajador o lo demanda sino que él es el que demanda que se le pague una indemnización es decir es como existe el derecho a discriminar libremente o sea mi derecho a discriminar pues ahí es donde está esta discusión y otro punto que también la sentencia hace que es pues una ponderación de la medida que fue impuesta es decir a la luz de los criterios de libertad de expresión del test tripartita ve si primero que nada había era la medida que se le impuso era legal si también era cumplía una finalidad legítima y también si era necesario proporcional y a partir de esta ponderación y de ver que en el caso concreto tuvieron otras medidas que es importante señalar la empresa le dijo primero que se tapara el tatuaje o se lo quitara y ante la negativa del empleado bueno pues se tuvo que terminar la relación laboral es decir hubo un intento de gradualidad y no hubo tampoco una sanción penal que a lo mejor hubiera llevado a otra reflexión sino que esto es un punto importante de la ponderación que se hace y por último el tema de lo que mencionaba Leopoldo y también referíamos de las relaciones o la protección de los derechos humanos de manera horizontal o sea que tanto los privados las personas privadas tienen que también cubrir garantizar o proteger los derechos humanos me parece que es un punto fundamental que ya ha sido desarrollado a nivel internacional la corte interamericana tiene muchas sentencias en ese sentido y sobre todo en el tema de igualdad y no discriminación y si pensamos que la igualdad y no discriminación se pueda erradicar o se pueda proteger esto no podemos verlo siempre solo como un tema gubernamental sino tiene que estar en el ámbito de las relaciones entre particulares y me parece que es otro aspecto novedoso de la sentencia así como que también el juzgador en el ámbito de su control de convencionalidad tiene también que garantizar que los particulares tutelen digamos derechos humanos en sus relaciones y nada más me quedé con la duda en algún momento se le pregunta al que portaba el tatuaje si él tenía la intención de transmitir el mensaje que objetivamente tiene el tatuaje bueno cuando de los hechos del caso se desprende que se le informó si él se le preguntó si él estaba consciente del tatuaje que portaba y señaló que sí digamos sobre el tema de intencionalidad tampoco hay algo tan claro que se pueda desprender pero si hay ciertos hechos por ejemplo posteriormente intentar taparse el tatuaje pues también te representa que estaba consciente del tatuaje que portaba por ahí hay una discusión que se da también con el colegiado que tanto se podía afirmar que ese tatuaje era la swastika nazi o en otras culturas por ejemplo el budismo el hinduismo también tienen swastikas pero eso se reflexiona que inclusive esos símbolos de esas otras culturas que tienen la swastika es un símbolo ancestral tienen variaciones tienen variaciones de rotación tienen puntos etcétera y en este caso tampoco es que la persona demostró que portaba ese tatuaje específicamente porque era adepto a otra cultura por lo tanto se puede asumir que era un tatuaje de una swastika nazi Leopoldo ¿qué esfuerzos a nivel internacional se están haciendo para contrarrestar el discurso de odio o prácticas que tú consideras valiosas que podríamos reflexionar sobre ello? Pues justo hablando del tema de los ambientes laborales por ejemplo hay en Europa varias empresas que adoptan una política de cero tolerancia al antisemitismo o este tipo de expresiones de odio de apología del nazismo del fascismo etcétera digamos eso refiriéndonos al ámbito privado recientemente se ha generado una serie de discusiones justo a partir de las redes sociales en donde se utiliza con mucha dejadez desde mi punto de vista el término de discurso de odio cuando puede ser chocante puede ser ofensivo puede ser lo que sea pero a veces se utiliza con mucha pues con poca responsabilidad por decirlo de alguna manera y esa era nuestra preocupación justo en el caso o sea que si entraba en esa canasta o no entraba en esa canasta que el sujeto estaba consciente o no estaba consciente que si tenía como interés incitar o no tenía interés de incitar hoy en día es complicado porque hay actores públicos y actores políticos que están en el poder que están incitando al odio y la muestra más clara lo tenemos en Estados Unidos pero cada vez más por ejemplo bueno tradicionalmente lo ha hecho Vladimir Putin contra ciertos sectores discrimina por la orientación sexual parándose en esto que llaman ahora valores religiosos y que supuestamente bajo esos valores religiosos se pueden restringir ciertos derechos este entonces vemos estos sujetos unos autócratas otros en democracias muy consolidadas pero que bueno en donde se están tambaleando ciertos valores que están impulsando el discurso de odio obviamente en Estados Unidos nunca muy difícilmente se va a considerar discurso de odio porque tienen un estándar muy laxo el estándar el famoso test de Brandenburg que es un caso que llegó a la Suprema Corte estadounidense de Brandenburg contra Ohio donde dice tiene que haber violencia inminente para poderlo considerar hate speech o discurso de odio ese es el otro extremo pero nos parece que como tal medidas que se estén tomando pues en este momento es la sensibilización el seguir hablando del tema el seguir exhibiendo y sobre todo en este tráfico de relaciones sociales que se dan a partir de las redes sociodigitales pues si es muy importante comenzar a generar una discusión seria como la que se está teniendo a partir de las resoluciones de la corte por ejemplo sobre qué es y qué no es yo creo que eso abonaría muchísimo las medidas que está tomando el Estado mexicano pues no las conocemos históricamente no ha tomado medidas a este respecto siempre está el ámbito penal como primera ratio y no la última y entonces a veces a veces es complejo pero creo que es importante y a partir ahora en este contexto social de la movilización feminista yo creo que tiene todo que ver el que se discutan estos temas la discriminación el discurso de odio la apología de la violencia contra las mujeres por ejemplo creo que va a ser un tema muy importante en nuestro país que se tiene que discutir claro desde México cuál sería tu reflexión María sobre digo ya Leopoldo dio su opinión sobre que no existen esas medidas pero tienes identificada alguna medida que se haya tomado tanto ya sea legislativa de política pública o incluso jurisdiccional en contra de este discurso tenemos la ley federal para prevenir y erradicar la discriminación en la que se crea CONAPRED tenemos leyes locales para prevenir discriminación en la Ciudad de México este sí creo que CONAPRED ha hecho un buen trabajo un gran trabajo podría ser muy criticable pero pues creo que la base de todo estaría en la educación o sea en ser consciente a quien usa este tipo de discursos discriminatorios o de odio de las consecuencias que tiene yo creo que el ciudadano común cuando emite juicios en contra de un cierto grupo por su raza o por su sexo o por sus preferencias sexuales no tienen la menor conciencia de cómo esto acaba legitimando actos de violencia en su contra y cómo el normalizar este tipo de discursos o la inferioridad genera daño entonces creo que podríamos trabajar mucho más en el tema de la educación y Jorge hay casos internacionales que también te merezca la pena comentar sobre el discurso de odio que quisieras compartir sí bueno hay una construcción desde el derecho internacional justamente en el debate que estamos tomando en cuanto a cuándo se trata de discurso de odio y qué medidas imponer por ejemplo en el comité de naciones unidas de derechos humanos ha conocido varios casos entre ellos el caso Ross versus Canadá donde por ejemplo un profesor de una escuela hacía publicaciones sobre con posturas antisemitas y eso del comité valora si la sanción que le impusieron que fue justamente despedirlo de la escuela fue proporcional y encuentra que sí por ejemplo está el otro caso que es Faurisson contra Francia donde también una persona expresaba lo que le llaman la negación del holocausto y como y esto pues amerito una sanción que el comité terminó avalando que también era proporcional en el caso concreto como decíamos el tribunal europeo tiene diferentes aproximaciones ha conocido muchos casos unos dándole inclusive no entrada por el tema de abuso del derecho y por otro lado en otros ponderando la corte interamericana de derechos humanos si bien no tiene casos de discurso de odio si tiene pues casos donde se ha valorado las restricciones permisibles a la libertad de expresión inclusive en las relaciones en el ámbito privado de una empresa el caso Lagos del Campo contra Perú y este tenemos en la suprema corte también otros precedentes relacionados con discurso de odio el amparo directo en revisión 2806 de 2012 que es ya se mencionó el de discurso homófobo este donde la corte pues distinguió entre discurso discriminatorio y discurso de odio y existe un caso también reciente que es la el amparo en revisión 805 2018 que trata sobre omisiones legislativas del discurso de odio es una asociación civil que dice México firmó los tratados internacionales para eliminar la discriminación racial contra todas las personas inclusive existen las observaciones generales del comité de ese tratado que han dicho que se tiene que regular y México no ha hecho nada a lo largo de muchísimos años y es donde entonces frente a las autoridades da respuesta bueno existe la ley federal para prevenir la discriminación por allá un tipo penal de apología a la violencia etcétera se termina viendo que en realidad a la luz de esas obligaciones México no había tomado las acciones concretas para integrales no necesariamente sancionatorias para atender esta situación entonces esos son antecedentes hay creo que muchos casos también a nivel internacional en los que podemos acudir para ahondar en el tema que ya mencionabas y bueno como nos quedan unos cuantos minutos les pediría una última ronda de conclusiones o una reflexión final y Leopoldo si quieres empezar pues bueno yo cerraría con esto como ubicar precisamente en qué contenedores o en qué cajitas ponemos cada discurso y cuáles son las consecuencias que debe tener yo insistiría justo en este contexto de polarización a nivel global en donde somos parte de una gran conversación pública en las redes sociodigitales no confundirnos sobre todo los operadores de justicia no confundir conceptos precisamente por las consecuencias que puede haber las medidas que debe tomar el Estado mexicano a propósito del amparo que ha comentado Jorge pues han sido tal cual históricamente más bien históricamente no han sido adoptadas como tal está la CONAPRED efectivamente pero digamos que no hay una apuesta de Estado pues por real de implementar lo que ya está en ley como sabemos en México tenemos una constitución puede ser muy criticable en muchos aspectos por los parches que tiene leyes maravillosas pero el problema es el problema de implementación y de voluntad política yo creo que hace falta mucho esto y hace falta continuar profundizando en esta discusión que es muy importante en estos tiempos gracias María alguna reflexión final creo que de los debates más interesantes del derecho es el o sea la ponderación o el conflicto entre libertad de expresión y discurso de odio o sea está en juego en la libertad de expresión la democracia el libre desarrollo o la personalidad el derecho a expresarse como uno es y por el otro lado la protección a valores muy importantes como la no discriminación el derecho a la integridad el derecho a la vida y que sin duda pues en el discurso de odio no se cuestiona que se ven lesionados gracias Jorge una reflexión final este bueno tres puntos una es que es un es un tema en construcción entonces me parece que es muy importante que se vaya dando caso a caso en algún momento se ha tenido la la tentación de decir bueno vamos a definir qué es discurso de odio cuáles son las restricciones y no me parece que por todas las complejidades que se han mencionado en este programa es necesario que se vaya viendo casuísticamente ahora dos también considero que es fundamental siempre acudir como ya dijimos al contexto al emisor al receptor del mensaje y todos los elementos que nos permitan valorar cuando nos encontramos frente al discurso de odio y tres considero que es un tema de todos o sea el discurso de odio no se va a erradicar o no se va a combatir como una acción gubernamental sino que por eso insisto que tiene que ser entre todos en las relaciones particulares incluyendo la educación promoviendo la pluralidad y espacios de diálogo muy bien bueno pues muchas gracias a ustedes tres por haber venido bueno les agradecemos a ustedes también que nos sintonizan y los invitamos la próxima semana a que nos acompañen con un nuevo programa de tus derechos les pido que nos manden sus comentarios a hashtag justicia tv y a mi cuenta de twitter rniembro1 gracias por sintonizarnos nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.